Segunda de Samuel capítulo 11 y quisiera que por favor me regale su atención y voy a tratar de enseñar algo aquí interesante, me regalan su atención probable que ocurrirá un silencio durante toda la noche y eso indica que están prestando atención Bien, Segunda de Samuel capítulo 11, hay dos cosas que quiero señalar, tengo un compromiso con ustedes y es el compromiso hablar sobre maldición e iniquidad Pero si arranco hoy y paro mañana y luego sigo el sábado como que no verdad, pero voy a dejarle una introducción aquí sobre dos cosas sumamente importantes Y fíjese que si usted permanece callado va a estar muy bien conmigo, porque yo quiero que usted asimile la enseñanza, lo que quiero compartir En Tacoma teníamos la silla volando casi por el aire, pero aquí vamos a tener mucho silencio Porque vamos a asimilar esto, están ahí, Segunda de Samuel capítulo 11 verso 2 Mucha atención Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron Aquella es Betsabe, hija de Elián, mujer de Urias, Eteo Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia Y se volvió a su casa Y concibió la mujer Y envió a hacerlo saber a David diciendo Estoy en cinta Bien Asumo que muchos de ustedes han leído la historia, la conocen muy bien Hemos escuchado mensajes Y esta historia es interesante Quizás muchos de ustedes se preguntaran ¿Qué tiene que ver esto? Con el tema de la maldición Le voy a explicar un detalle primero y luego finalizaremos con esto En realidad en la vida Todos buscamos tener la mejor vista, la mejor visión La famosa 2020 o vista de águila Cuando los ojos comienzan a cerrarse Por cualquiera que sea la razón Aún en los niños Los padres corren para tratar de Ayudar en esa situación Y los adultos buscamos la forma Si no son vitaminas Pues son Lentes Pero como cuidamos Los ojos Es impresionante O sea Todo el mundo se preocupa Cuando Sobre todo está leyendo Y todo se le junta ¿Verdad? O cuando está perdiendo la visión Y no puede conducir Eso es terrible Entonces genera mucha preocupación Porque entendemos Que es un órgano sumamente importante De nuestra vida Yo recuerdo Algunos de ustedes también Que una vez Estaba un poco Estaba muy muy complicada De la vista Y fui Para un examen E inmediatamente me dieron Lentes Pero de esos que son Así como fondo de botella ¿Verdad? Y yo Yo he contado esto Y yo Y yo lo usaba Y yo lo usaba Algunos de ustedes se recuerdan Por ahí hay una foto Que espero que nunca la saquen Y Y se me complicaba Y Cada cierto tiempo Yo tenía que ir con el médico Y entonces En una ocasión En un término muy jocoso Me dijo Si usted no se cuida Voy a tener que recetarle un perro Me dijo De esos que llegan a los ciegos ¿Verdad? Me lo dijo en broma Pero todo aunque sea en broma Yo lo reprendo O sea O sea O sea Me está diciendo Que voy a quedar ciego Entonces Yo me puse a orar Y yo dije Dios Esto no puede ser posible Y Cada vez Quería aumentarle Cada vez que iba Porque la situación Se me complicaba Entonces Eso para mí Fue muy Muy similar A lo que Viví con Un soplo que tenía Que un día decidí Determine Y eso yo no lo aconsejo Eso lo hice yo Nunca consumir Una pastilla más Para el soplo Y también me quité Los lentes Dije Total Esto no me gusta Y cada vez Que voy Con este hombre Me profetiza mal Entonces Decidí No usarlo Y Tal vez Algunos Piensan que No Influyó Esto Realmente La oración Como decía Para mí Influye En todo En todo Así que Hubo un cambio Maravilloso Y La gloria sea Para Dios Pero el punto es Que todos cuidamos Nuestros ojos Pero La razón La entendemos Por sentido común O sea La necesidad Pero Jesús Dijo Una frase Que es Contraproducente A como nosotros Interpretamos La necesidad De la vista Jesús dijo Que si Fuesen ciegos No tuvieran Pecado Entonces Esta parte A mí me llamó La atención Porque ¿Qué tiene que ver El pecado Con los ojos? Y más Dijo Jesús Si tu ojo Te es Ocasión De pecar Sácatelo Como que No se entiende Eso Pero Tiene sentido Porque es Mejor Vivir Ciego Y alcanzar La salvación La vida eterna Y no tener Una vista 20-20 Que te lleves Rumbo al infierno Si Tenía mucho Sentido Por lo Siguiente En Juan Primera de Juan Capítulo 2 Verso 16 Y si lo pueden Colocar ahí Para que lo lean Hay una parte Allí Donde habla De los deseos De la carne Y los deseos De los ojos Entonces Jesús Tenía razón Cuando dijo Si fueran Ciegos No tuvieran Pecado El ver Produce Un Sin número De pecados Por ejemplo La lujuria Entra por los ojos Las personas Que han caído En la pornografía Lo que realmente Lo tiene atado Es un demonio De lujuria Y el pecado Forma Crea Eslabones Que conectan Con otra cosa O sea La pornografía Es lujuria Pero eso Produce Adulterio Fornicación Y produce Violaciones Produce Abuso A menores Produce Homosexualismo Entonces Los ojos Son sumamente Importantes Para el ser humano Pero a la vez Son en gran parte Instrumento Para inducir Al pecado Dato interesante La envidia Surge Por los ojos Por el ver O sea Los sentidos Son extremadamente Usados Por el enemigo Para inducir Al ser humano A pecar Especialmente Los ojos Y los oídos ¿Están conmigo? Bien Es sumamente Interesante Este dato Si la persona No pueden ver No tienen Un sentimiento De egoísmo Y de envidia Cuando ven Alguien Que tiene Una casa Hermosa La valoran Y la desean Porque la vieron Ven un vehículo Y automáticamente Sienten La envidia Pregúntenle A un ciego Si encuentra Si encuentra Una casa Un auto Hermoso Pregúntele A un ciego Si la chica Está hermosa Dice no Entonces La facultad De poder ver Es una tremenda Bendición Es vital Pero a la vez Si no cuidamos Nuestros ojos Será instrumento De fracaso Y no importa Que tan Hombre de Dios O mujer de Dios Sea usted Sus ojos De alguna manera Son Un instrumento Que va En contra Del alma De la salvación De la vida eterna En contra de Dios Hay una porción En Primera de Samuel Segunda de Samuel 28 Para que me complico La vida Vamos a ver esto Capítulo 28 Primera de Samuel Cuando usted lee La historia Que no se la voy a leer El Señor Se había apartado De Saúl Saúl Se queda Sin la presencia De Dios Sin la unción Samuel Ya había muerto Pero aquí hay un dato Interesante Dice que Los filisteos Se preparaban Para la guerra En contra de Israel Y Saúl Preparó el ejército Para ir a la guerra Pero de repente Mientras Organiza El ejército Saúl Está normal No tiene problema Todo está bien Pero la Biblia Dice ahí En ese capítulo Que de repente Cuando Saúl Vio El ejército De los filisteos Tuvo miedo Tuvo temor De donde surge De donde surge El temor El miedo En la mayoría De las ocasiones De las cosas Que vemos Y las cosas Que escuchamos De alguna manera Oramos Para que la gente Recupere La vista De alguna manera Oramos Para que El Señor Abra los oídos De alguien Pero muchas veces Y aquí Entendía Jesús Es mejor Quedarse como Bartimeo Que tener la vista Por ejemplo Las personas Que le decían A Bartimeo Cállate Él no sabía Quién se lo decía Pero tan pronto Pudo recuperar La vista Ya sabía Quién se lo dijo Y lo más seguro Que algún sentimiento Tenía en su corazón Note Lo que genera El poder ver De alguna manera Es una herramienta Es un arma De doble filo Al menos Que uno controle Pero es difícil Porque a veces La mirada Se va Fuera de control O algunos Miran Pero no ven Sobre todo Cuando está muerto En la carne Puede ver Lo que sea Y no hay Ningún sentimiento Que sea producido Por lo que está mirando ¿Me explico? Cuando las personas Viven bien Consagrada a Dios Nada de lo que ven Le causa sentimiento Absolutamente nada Ellos están muertos A los deseos De la carne Entonces Fíjense Que impresionante El hombre Ungido El hombre Conforme al corazón De Dios Mire como fracaso ¿Dónde estuvo El fracaso De David? Algunos Dicen Es que Él Debió De haber ido A la guerra Porque era el tiempo El año De ir a la guerra Y David Le entró A la flojera Y se quedó En el palacio Señores No El problema Fue Como el enemigo Trabajó Siguiendo Paso a paso La vida De David Por los logros Que había tenido Por el empuje El nivel Hacia donde había Llevado a Israel Porque era el ungido Porque amaba a Dios Porque tenía un corazón Conforme al corazón De Dios Había muchísimas razones Por la que Satanás Quería hacer fracasar A David Y cuando menos Lo esperaba Vino la trampa Y David Fracasó Por sus ojos Por lo que dio Hoy por hoy Esa realidad La tenemos En medio nuestro De donde nace El adulterio De donde nacen Las malas intenciones De las cosas Que vemos Regrese conmigo Por favor A segunda de Samuel Capítulo 11 Preste atención Y léalo Todo estaba bien Diga conmigo Todo estaba bien Diga David Dígalo fuerte David El ungido De Dios ¿Le puede suceder esto A un ungido? La respuesta es Sí Porque somos Seres humanos Nadie Está en el cielo La unción No te quita La naturaleza Caída Que hay En cada uno De nosotros Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Como caminamos El enemigo Solo necesita Treinta segundos Fijo y atento Para revelarte Un montón De cosas No necesita Mucho tiempo Dice aquí La palabra Verso 2 Y sucedió Un día Cuando sucedió Un día Diga conmigo Un día Las cosas suceden ¿Cuándo? Un día Ese día Satanás Tenía bien Bien lista La trampa Al caer La tarde Que se levantó David De su lecho Y se paseaba Sobre El terrado De la casa real Y aquí Está el tema Y vio Desde el terrado A una mujer Que se estaba Bañando La cual Era Muy ¿Cómo era? Bien Eso es lo que Se llama Una trampa Bien Trazada Por el enemigo En primer lugar Usted sabe Que no había Esos baños Que tenemos Hoy ¿Verdad? Sino que no había Techo En el baño Cuatro paredes Pero David Estaba en el palacio Real Estaba en un Segundo piso Y dice Que cosa Más terrible Cuando Él Mira Hacia allá Dice la palabra Que vio A una mujer Pero no era Cualquiera O sea No era La chimultrufa Será Mis universo Mis universo Del corazón De Urias Y rápido En treinta Segundos Que la vio Vio La hermosura Y que Si quiere Llámenlo Que casualidad Que al pasar La mujer Se estaba Bañando ¿Por qué No se bañó Antes Que se levantara? O porque No entró A bañarse Después Que pasara Era una Trampa Diseñada No Resistió Porque lo que Vio Envió Un mensaje A su cerebro Y el mensaje En fracciones Segundo Decía Es Mis universo En treinta Segundo Quedó Cautivo La palabra Dice Ni deis Lugar Al diablo Todo El que Fracasa En esa dirección Fracasa Por los ojos Y vio A una mujer Que se Estaba Bañando Que era Muy Hermosa Hay mujeres Que son Hermosas ¿Verdad? Si hay Alguna Aquí Levanten Sus manos Díganme Y diga Están Hablando De Mí Diga Están Hablando De Mí Pero Dice Esta Era Muy Hermosa La idea Era Llamar La Atención De David Y Logró El enemigo Llamar La Atención De David Si te Queda Fijo 30 Segundos Perdiste Pierde Inmediatamente Quedó Atrapado No Pensó Dos Beces La Mandó A Buscar Dijo Tráiganla Dijeron Pero es La Mujer De Urias No Importa Porque Cuando El Enemigo Controla Tu Mente Ya Tú No Eres Dueño De Tu Vida El Controla Tu Vida E Inmediatamente Fíjese Durmió Con Ella Y Estaba En La Etapa Donde Quedan Embarazadas Las Mujeres Justo Todo Era Un Diseño Un Diseño Un Plan Trazado Por Satanás Para Hacerlo Fracasar Lo Tremendo Es Esto David Embarazó A La Mujer Y Aquí Quiso Librarse Del Pecado Y Mientras Más Se Libraba Más Embarraba A Donde Quiero Llegar Con Esto Termino Ese Momento Trajo Una Maldición Generacional Es Terrible Trajo Maldición Generacional Hay Mismo Segunda De Samuel Capítulo 13 O Por Favor Capítulo 12 Verso 7 Y No Se Preocupe Que Voy A Terminar Pero Tiene Que Escuchar Esto Y Prestar Atención A Esto Segunda Samuel Capítulo 12 Verso 7 Dice Prete Atención Si pueden Asistirme Aquí Gracias Le confieso Que este Servicio Es Un servicio Récord En mi vida Nunca Había visto Un silencio Como este Esta noche Pero están Pretando Atención ¿Verdad que Si? Aleluya Estamos Entendiendo Verso 7 Verso 7 Todo el que Pueda leer Por favor Lea Mire Entonces Dijo Natán A David O sea El profeta Tú eres Aquel Hombre Así Ha dicho Jehová Dios Dios Israel Yo te Unjí Por Rey Sobre Israel Y te Libré De la Mano De Saúl Y te Di La Casa De Tu Señor Y las Mujeres De Tu Señor En Tu Seno Además Te Di La Casa De Israel Y De Judá Diga Conmigo Se Lo Dieron Todo Dígalo Más fuerte Cómo Se Lo Dieron Todo Y si Esto Fuera Poco Te Habría Añadido Mucho Más ¿Por qué Pues Tuviste En Poco La Palabra De Jehová Haciendo Lo Malo Delante De Sus Ojos Aurías Eteo Heriste A Espada Y Tomaste Por Mujer A Su Mujer Y A Él Lo Mataste Con La Espada De Los Hijos De Amón Por Lo Cuál Ahora No Se Apartará Jamás De Tu Casa La Espada Por Cuanto Me Ha Menosprece O Por Cuanto Me Menospreciaste Y Tomaste La Mujer De Urias Eteo Para Que Fuese Tu Mujer Ahí Está La Maldición Ahí Está ¿Quién La Llevó? David A su Casa Entonces El Problema Cuando Se Genera Una Maldición Que No Sufre Quien La Genera Sufre La Descendencia Porque La Va Marcando ¿Qué Ocurrió Aquí Quiera O No Eso Fue Una Violación Obligada Es Es Si Él La Obligó A Que Ella Cediera A La Demanda De Él Sabe Usted El dolor Que Es Para Una Mujer Que Ama Su Esposo Tener Tener Que Ceder Solo Porque Él Es Rey Eso Fue En Contra De Su Voluntad Y Eso Es Una Violación Esa Es Una Violación Y El Profeta Le Dice Mira La Maldición Está En Tu Casa Están Conmigo Esa Mujer Quería Morirse Realmente Nunca Salió De Su Corazón Hacer Tal Cosa Y Aunque Fuera El Rey Eso No Importa La Mujer Dice Fue Y Se Purificó De La Inmundicia Ella Y Él Sabían Que Era Una Inmundicia Y Ella Se Purificó Pero Él Siguió Como Si Nada Porque Hay Un Momento En Que La Gente Piensa Que Puede Hacer Y Deshacer Por Todo Lo Que Dios Le Ha Dado La Grandeza Que Dios Le Dio A David Le Llegó A Pensar Que No Necesitaba Que Le Importaba Y Señores Yo Creo Que Dios Es Un Dios De Bendiciones Es Un Dios Que Bendice Pero La Pregunta Es Quienes De Nosotros Estamos Listos Para Manejar Las Bendiciones De Dios Queremos Transicionar En La Vida Queremos Crecer 2024 Me Voy A Elevar Aunque No Sea Globo La Pregunta Es Está Listo Para Eso A Veces Señores Es Mejor No Tener Absolutamente Nada Y Tener A Dios En El Corazón A Veces Es Mejor Estar Ciego Y No Pecar Que Tener Vista 20 20 Y Vivir Adulterando Fornicando Codiciando Lleno De Envidia Quiere que le diga algo Yo Es mi apreciación Mi opinión Muy personal Yo Creo Que Si Los Cristianos De Hoy No Se Enderezan Muy Pocos Se Van A Salvar Creo Que Asusté Algunos ¿Verdad? Preste Atención Hoy Por Hoy La Gente Sentada En Una Silla En Una Banca De Una Iglesia Le Pasan Cientos De Pensamientos Que Son Contraproducentes A Su Fe A Su Salvación A Su Alma La Gente Tiene Por Costumbre Hoy Hoy Llegar A La Iglesia A Mirar Cómo Viene La Gente De Qué Forma Están Vestidos Qué Marca Andan Qué Carro Qué Auto Manejan Si Y Miren Señores Es Terrible Los Deseos De La Carne Incomodidad De Gente Que No Le Caen Bien Enfermos Por Lo Que Le Dijeron Por El Veneno De La Serpiente Lo Que Sea Alguien Lo Envenenó Y Miran El Fulano Que Nunca Lo Conocieron Pero Ya Alguien Le Habló Mal Y No Lo Pueden Ver No Lo Pasan Claro Se Murió Y Nosotros Lo Mandamos Para Arriba La Biblia Dice Si el Justo Con Dificultad Se Salva A Donde Aparecerá Escar a Dios No Hay Nada Más Hermoso Que Venir Aquí Cantar Levantar Las Manos Que Me Digan Cosa Bonita Doy La Ofrenda Y Me Voy Supuestamente Bendecido Quien Tiene Que Crucificar Su Carne Es Usted Nadie La Va Crucificar Por Usted Nadie Conoce Su Batalla Sino Dios Y Usted Ni Su Cónyuge O sea Su Esposo O Su Esposa No Sabe La Batalla Y La Lucha Que Usted Está Librando Ahí Sentado Tranquilo Algunos Respiran Amenaza Si Saulo De Tarso Era Bien Religioso Bien Cristiano En Aquellos Días Respiraba Amenaza Odiaba Mataba Consentía Lo Perdí Esta Noche Santo Dios Pero Entonces Se va A Poner Bueno Ya Al Final Ya Hay Que Acelerar ¿Verdad? Dijo Uno Ya Me quedan Quince Minutos Ya Voy a Terminar ¿Están Conmigo? Si algo Le puedo Decir A usted Escuche Bien Y ahora Ahora Si abra Bien Sus Oídos Porque Para la Gente Escuchar Un tiquitiqu Una Guarandinga Lo Abren Así Los Oídos Pero Si algo De Dios Así Lo Entretiene Y agarran Cositas Ahí Y le Mandan Un mensajito Y van A ver Quien Es Escuche Bien Si Si usted Quiere Llegar A la Presencia De Dios No se Conforme Con sentarse En una Banca Tome En serio Servile A Dios He visto Esto La muerte Está arrasando Con todo El mundo Jóvenes Adultos Ancianos Niños Con todo Está arrasando Es una Cosa impresionante Los últimos días Y muchos Cristianos Tienen una De conflictos Y problemas Con todo El mundo Y consigo Mismo Porque Ni ellos Mismos Se caen Bien Así Esa Gente Incómoda Molesta Aún Con Dios Y Señor ¿Por qué Me hiciste Tan chaparrito? Y yo Conocí a alguien Que me dijo Yo no Yo no Sé Por qué Dios Me hizo A mí Tan alto Porque Estaba Así Para arriba Mirándolo Entonces La gente No vive Conforme Y yo No sé Por qué No Adelgazo Porque No te Metiste A los 24 Días De Ayuno Y oración Haz algo Chico Pues Entonces La gente Quiere Que una Barrita Mágica Lo Toque Y lo Bendiga Lo Toque Lo Haga Dios Lo Hizo Porque Usted Podrá Ser Raro Para El Vecino Pero No Para Dios Usted Es Hermoso Para Dios Es Que No Me gusta Como Soy Bueno Y Qué Quiere Que Haga Porque Ni La Cirugía Pueden Ya Hace Nada La Gente Viene Con Qué Terrible Que Vivamos En Este Mundo Y De Repente Soñando Con Llegar Al Cielo Y Como Sale Por Ahí Una Promoción No Sé Si La Escuchado Que Dice Oye ¿Y tú Qué Hiciste Para Llegar Al Cielo Uy Yo Me Maté Vendiendo Frijoles En El Mercado Dijo Una Para Pagar La Universidad De Mi Hijo Y Tú Yo Me 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 Menté La Cura No Sé De Qué Cosa Y Dice ¿Y tú Qué Hiciste? Uy Yo Me Enfrenté A Doce Pandilleros Para Defender Una Ancianita Y Cuando Hiciste Eso Hace Un Momento Ya Se Había Ido Y Luego Dice Oye No Sabía Que En El Cielo Hacía Tanto Calor No Estaba En El Cielo El Amigo No Se Había Dado Cuenta En Cielo Chicos No Estén En Cielo La Gente Toma Muy A La Ligera La Salvación Y La Vida Eterna Hay Gente Que Tienen Una Docena De Enemigos No Quieren Saber De Este De Aquel Del Otro Fulano Mengano Sultano Perencejo Viven La Vida Amargada Frustrada Decepcionada Mire Feliz Con Lo Que Sea Si Dios Está En Su Corazón Su Felicidad No Está En Lo Que Pueda Poseer Sino En Lo Que En Lo Que Conciene La Salvación A La Vida Eterna Cristo En El Corazón Se Supone Que Hace Feliz Al Hombre Termino ¿Dónde Está La Maldición La Maldición La Maldición Estaba En La Casa De David ¿Quién Sembró La Maldición David? Y De Ahí Lo Mismo Que Él Hizo Ocurrió En Su Casa Sigue Leyendo Capítulo 13 Y Allí El Medio Hermano De Tamar Anón ¿Qué Fue Lo Que Hizo Con Su Hermana La Violó La Tomó A La Fuerza La Pregunta ¿Cuándo Ocurre Eso? Después Que David Hizo Lo Que Hizo Y La Palabra Profética De Natán Es La Maldición Estará En Tu Casa Y Eso Es Terrible Entonces Absalón Asesina A Anón Su Hermano Y En La Casa De David Hay Un Desastre La Maldición Se Desató Sobre Toda La Familia El Profeta Le Dijo La Maldición Estará En Tu Casa Entonces Fíjese Lo Mismo Ha Ocurrido En Familias Con Este Tema De Violación No En Todos Los Casos Pero He Escuchado Muchos Casos Y A Veces Pregunto Alguien Más En La Familia Ha Sido Violada Oh El Bisabuelo Fue Que Trajo Esa Maldición Pasó Al Abuelo Luego Al Papá A Los Tíos Tías Y Las Generaciones Han Sufrido Una Desviolación Tremendo Lo Mismo Ocurrió Con David Y Donde Estuvo El Fracaso El Fracaso Estuvo En El Momento En Que Miró A Bet Saben Esa Mirada Le Costó Una De Sin Sabores Terrible A David Le Asesinan Su Hijo Mayor Anón La Hija Queda Desecha Destruida No Solo Porque La Violaron Quien La Violó Y Absalón Viene Y Mata Anón Su Hermano Y Luego De Allí Le Nace El Deseo La Furia En Contra De Su Padre Y Por Eso Usted Le Que David De Repente Va Subiendo La Cuerza Que Va Llorando Y Que Los Hombres Van Con Él Y La Gente Se Pregunta Y Por Qué El Un Hijo Está En Esa Condición Señores El Origen Está Aquí Se Sembró La Maldición Y La Maldición Desencadena Una serie De Cosas Terrible En Una Familia Cuando Absalón Habló A Su Padre Lo Que Tenía David Que Hacer Encarar La Situación Reunir A Su Familia Confesar Su Pecado Y Apartarse Orientar Hablar A Sus Hijos Pero No Lo Hizo Y La Maldición Continuó Y Usted Sigue Leyendo Eso Es Terrible De Ahí De Saber Viene Salomón Salomón Tuvo Concubinas Que Eso Era Diabólico Eso No Era Humano Eso No Era Normal Pero No Fue El Único Mire Toda La Descendencia De David Terrible Lo Que Ocurrió Señores Eso No Es Nada Extraño Sobre Todo En Nuestra Cultura En Nuestra Gente Nosotros Aún En El Evangelio Arrastramos Y Estoy Generalizando Con Una Serie De Cosas Terrible Y Usted Está En La Iglesia En El Evangelio Y Aún Sentado Tiene Una Lucha Tiene Una Batalla Un Pensamiento Que No Es Más Que O Una Maldición O Una Iniquidad Y Está Luchando Y Está Batallando Con Eso Ahora Lo Peor Es Permanecer Con Eso En La Mente Y Tratar De Luchar Con Esa Situación No Eso Se Puede Romper En El Nombre Poderoso De Jesús Porque Así Como Entró También Por La Puerta Que Entró Por Esa Misma Puede Salir No Entró Para Permanecer Para Siempre Al Menos Que Usted Lo Decida Al Entonces En La Vida En La Vida Esa Ese Caer Y Levantarse Este Resultado De Alguna Iniquidad O Una Maldición Que Está Dominando Su Vida Ahora Note Este Dato Y Por Favor Póngase Sobre Sus Pies Así De Pie Quiero Terminar Observe Este Dato Cuando Usted Está Buscando A Dios Ese Origen Esa Lucha Esa Batalla Mengua No Le Pasa Por La Mente Cuando Usted Está Buscando Al Señor Esos Pensamientos No Llegan Porque Su Mente Está Conectada A Dios Pero Cuando Usted Deja De Buscar A Dios O Se Desconecta De Dios Automáticamente Su Mente Queda Libre Para Nuevamente Ser Atacada Con Todo Esto Esa Mirada En David Causó Una Serie De Tragedias En La Familia Una Hija Violada Un Hijo Muerto Por Causa De Su Hermano Y El Mismo Absalón Termina Muriendo Causando Un Desastre Y Cuando Usted Sigue Leyendo Tal Y Como Le Dijo El Profeta A David Así Sucedió Absalón Tomó Las Concubinas De Día Frente Del Palacio Vivía Con Ellas Terrible Lo que Desencadenó Aquella Miradita Entonces Uno sabe Cuando una Mirada Viene En Contra De Uno Eso Hay Que Reprender Lo Eso Es Como El Pensamiento El Pensamiento Solo Necesita Algunos Segundos Y Si Usted Lo Deja Anidar El Pensamiento Lo Controlo A Usted La Mirada Treinta Segundo Y Lo Cautivo A Usted Están Conmigo Y Finalmente Lo Dejo Con Esto Que Causó La Muerte De Mucha Gente Inocente En Los Días De Josué Después Que Destruyeron Jericó Lo Que Causó La Muerte De Mucha Gente Fue Lo Que Dijo Acá Vi Un Manto Babilónico Yo Vi Un Lingote De Oro Pero Estaba Prohibido Pero Hay gente Que No Pueden Resistir Lo Que Ven Lo Repito No Pueden Resistir Lo Que Ven Y Todo Estaba Bien Todo El Mundo Entendió Todo El Mundo Comprendió Nada De Lo Que Hay En Jericó Se Puede Tocar Ojo Tiene Que Ver Con La Primicia Pero No Mi Tema Pero Se Lo Voy A Dar De Gratis El Señor Le Dijo Nada De Lo De Jericó Lo Van A Tocar Será Para El Tesoro De Jehová Por Qué Razón Porque Era La Primera Ciudad Que Iban A Destruir De De Ahí En Adelante Todo El Botín En Cada Ciudad Le Corresponde A Usted Pero El Primer Botín Le Corresponde A Dios Y Todo El Mundo Respetó Eso Pero Acá No Pudo Resistir Y Dijo Bueno Eso De Que Dios Va A Bendecir Está Bien Pero Mi Bendición Ya Está Aquí Y Cuando Miró El Ingote El Diablo Le Dijo Eso Vale Tanto Cuando Miró El Manto Babilónico Le Dijo Eso Vale Tanto No Le Vaya A Buscar Precio Que No Está En La Biblia En Fracción Segundo Te Seduce De enemigo Te Cautiva Y La Gente Termina Creyéndole Es Cierto Yo No Sé Cuando Dios Me Va A Bendecir Si Esta Es Mi Bendición Y Quién Sabe Si Dios Me Lo Puso Ahí Usted Sabe Que Es Pecado Y Dios Nunca Pone El Pecado Por Delante Así Que Él Se Equivocó Y El Diablo En Fracción De Segundo Le Diseño Un Plan Le Dijo Mira Chico Tú Lo Agarras Tú Escondido Tú Lo Entierras En La Tienda Y Quién Se Va A Cuenta Si Aquí Ni Siquiera Profeta Señores Eso Trajo La Burros Lo Mataron Ovejas La Tienda Todo Lo Quemaron Porque La Maldición Si Deja Un Residuo De La Maldición Tendrá Un Derecho Legal Para Operar En Ti Esa 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 Cuando Dios Le Dice Acán Es Responsable El Pueblo No Puede Avanzar Porque Hay Una Maldición Están Conmigo Todavía Todo El Mundo Está En 94 Días De Ayuno Y Oración Le Dijo No Chico Hay Uno Que No Resistió La Tentación Y Quien Es Acán En La Tienda Lo Enterró La Palabra Dice El Ojo De Jehová Atalaya Toda La Tierra En La Tienda Lo Tiene Escondido Esperando Llegar A La Ciudad Para Venderlo Entonces Cuando Llegó Allí ¿Por Babilónico Y Un Lingote De Oro Y No Resistí La Tentación Pero Ahí Estaba Arrepentido Y Dios Dijo No 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 Quémenlo Apedreenlo Sus Hijos La Familia El Ganado Todo Aún Su Tienda Quémenla Porque Si queda Una Evidencia De Una Maldición Será Un Derecho Legal Para Operar En Usted Por Eso La Gente Debe Detenerse En Este Tema Y No Escuchar La Gente Que Usa El Diablo Para Tratar De Impedirle A Usted Recuerde Lo Que Dice Proverbios 26 2 La Maldición No Viene Si No Hay Una Causa Pero Si Hay Una Causa La Maldición Viene Y La Mayoría De Nosotros En Latino América De Alguna Forma Estamos Ligados A Cosa Terrible Terrible Y Eso Yo Lo Converse Lo He Hablado En Mi Familia Lo Que Vivimos Lo Que Pasó Pero Rompimos Con Esa Maldición Y Aquí Estoy Delante De Dios Las Cosas Cambiaron Pero Radicalmente Hoy Estaba Hablando Con Mi Hermana Mi Hermana Está Allá En La Isla Y Hoy Un Momento Hablando Me Dice Yo No Sé Como Mi Papá Nuestro Papá Pudo Resistir Dijo Esa Borgería Tan Años Murió Y Esa Borgería La Mató Terrible Cuando Hay un Derecho Legal El Diablo Se Mete Para Se Y Deshacer Y Por Un Período De Tiempo Yo Recuerdo Está Muy Pequeño Una Historia Tremenda Vivimos Una Situación Infrahumana Deplorante Yo Decía Esto No Es Normal Hasta Que Comencé A Indagar Y Indagar Y Dios Mirando El Interés Porque Uno No Tiene Interés Dios Siempre Está Allí Para Indicarnos Lo Que Sucede Entendimos Rompimos Toda La Familia Y Créame Que Eso Fue Un Giro Enorme Que Dios Trajo A Toda La Familia Hasta El Día De Hoy Yo Le Invito A Que Usted Se Detenga En Su Diario Vivir Caminar A Pensar Que Cosa Intenta Detenerlo Usted Que Es Lo Que No Te Deja Avanzar Yo Me Di Cuenta De Esto Y Para Ese Entonces Perdimos El Negocio Habíamos Perdiado Esto Aquello Y Lo Otro Yo Dije Dios Mío Cristiano Y En Esta Situación Hasta Que Encontré Mal Josué Estaba Frustrado Y Que Pasó Aquí Que Ocurrió Y Dios No Decía Nada Vamos A Meternos En Ayuno Y Oración En Cilicio Pero No Podemos Avanzar La Gente Está Muriendo Y Dios Le Dice Ey ¿Por qué Te Puedo Estar Así? Israel Ha Pecado ¿Cómo? Si Yo Me Aseguro Que Todo el Mundo No Hay Un Acán Que Tomó El Anatema La Palabra Anatema Es Maldición Alguien Tomó La Maldición La Interró En El Campamento Y Eso Está A Todo Israel Le Dijo Y Hasta Que No Lo Saquen No Van Avanzar Y Esta Esa Esa La Realidad Hasta Que Las Maldiciones Y Las Iniquidades No Se Rompan No Vamos A Avanzar En La Vida Sumamente Importante Porque Usted No Va A Llegar Al Final De Este año 2024 Con Emociones Creyendo Creyendo Aleluya Aleluya Santo Santo Ya Me En El Coche Volando De Lo Que Están Saliendo Que Vuelan Hay Que Romper Con Maldiciones Y Hay Que Romper Con La Iniquidad También Por Favor Aunque No Este Aquí Mañana Pasado Yo Voy A Regresar Y Si Ustedes Quieren Les Sigo Todavía No Nos Vamos A Parar Más Aquí Para Hablar De Iniquidad Y De Las Maldiciones Tiene Que Entenderlo Ahora Porque Quiero Hablar De Esto Porque Yo Fui Víctima Le Dije Hay Un Pastor Que Tiene Un Video Que Lo Hizo De Mi Testimonio Video Y Está Ahí Hice La Realidad Que Contó Eso Fue Lo Que Vivimos Yo Puedo Decirte Que Si Cuando Hay Un Derecho Legal El Enemigo Como Dice Proverbios 26 2 Entra Y Destruye O Tu Salud O Tu Finanza O Tu Matrimonio O Tu Familia Y Algunos Traen Esa Maldición Del Adulterio Del Divorcio De La Separación De La Prostitución Del Homosexualismo De Tantas Cosas De La Miseria De La Pobreza La Gente Que Mira En Una Mina De Oro Pueden Vivir Y Viven Con Pobreza Porque No Te Domina No Te Controla Te Controla Tiene Que Romper Con Eso En El Nombre Poderoso De Jesús Pero Cómo Va Romper Si No Lo Identifica Tiene Que Identificar Ese Mal Y Cancelarlo En El Nombre Poderoso De Jesús Este Año No Va Se Terminar Como Lo Comenzaste Y Lo Veo Muy Bien A Usted Usted Va Terminar Mejor Vamos A Terminar Mejor Mejor Quiero Que Levante Su Mano Ahí Vamos A Orar Finalmente Con su Manita Arriba Voy A orar Si Puedes Inclinar Tus Oídos Ábrelo Inclínalo Para Escuchar Esto Pero Cierra Tus Ojos Por Favor Porque Si Mira Algo A Tu Izquierda Derecha O Al Frente O Atrás Va A Perder Esto Que Te Voy A Decir La Mayor De La Gente No Avanzan No Avanzan No Avanzan Porque Viven Intimidado Y Porque Viven Intimidado Por Las Cosas Que Ven O La Que Escuchan Mantenga Su Manita Arriba Y Siga Orando Ahí Donde Está Siga Orando Siga Orando Siga Orando Yo Escuche Esto Y Es Algo Negativo Y La Gente Se Atemoriza Dios Me Está Hablando Algo Muy Fuerte Ahora En Este Momento Y No Tiene Nada Que Ver Toda Persona Que Tenga Amuleto Hay Gente Con Amuleto Con Imágenes Usted No Puede Ser Portador De Esas Cosas La Traen La Cartela La Traen En El Bolsillo La Traen En El Cuello La Traen Escondida En Su Cuerpo Eso Es Sinónimo De Maldición No Importa Que Tanto Aure Ayune Usted Nunca Va Avanzar En La Vida Deshágase De Todo Eso Para Que Pueda Ser Libre Y Para Que Jesucristo Pueda Bendecirlo Mientras Sigo Diciéndote Esto Los Oídos Abierto Cuando Usted Ve Algo Que No Es Favorable O Es Algo Negativo Que Te Intimida Te Hace Retroceder Jesús Dijo O El Apóstol Pablo Más Bien Dijo Porque No Andamos Por Vistas Sino Por Fe A Usted No Lo Puede Guiar Lo Que Escucha O Lo Que Ves A Usted No Lo Puede Direccionar No Lo Puede Definir Lo Que Escucha O Lo Que Ves Usted No Puede Depender De Eso Otro Problema Con El Ver Es Que Yo Vi Y Me Atemoricé Y Me Asusté Como Saúl Vio Al ejército Y Vino El Miedo No Dependa De Lo Que Escucha O De Lo Que Ves Dependa De Lo Que Crees Tu Fe Tiene Que Ser Más Fuerte Que Lo Que Puede Ver O Lo Que Puede Escuchar La Fe Puesta En Dios Es Lo Venirá Tu Vida Voy Ahora Para Terminar Ahí Donde Está Quizás El Señor Te Está Revelando Algunas Cosas Hay Ciclos Repetitivos Hay Malos Hábitos Que Están De Generación En Generación Y A veces La Gente Dice Cómo Puedo Deshacerme De Esto Cómo Puedo Librarme De Esto Gente Con Un Vicio En El Casino Terrible Otros Que Están Confiando Como Dije Un Amuleto Maldito El Hombre Que Confía En El Hombre Eso Es Maldición Si Usted Trae Un Amuleto Trae Una Imagen No Sé De De Que Santo De Que Cosa Usted Está Bajo Maldición Porque Usted No Está Confiando En Dios Usted Está Confiando En Un Papel Que Tiene Ahí En Su Bolsa En Su Caltera Tiene Que Liberarse De Todo Eso Porque Es El Derecho Legal Que Satanás Tiene Para Impedirle A Usted Que Dios Lo Bendiga Para Afligirlo Para Robarle Y Si Usted No Lo Tiene Aquí Consigo Piense En Su Casa La Palabra Dice No Traigan A La Casa Cosas Que Sea Abominable Al Señor No Traigan Anatema Dice Porque El Anatema Es Abominación Al Señor Y La Pregunta Es Ahí Con Sus Ojos Cerrados Que Hay En Su Casa Que Tiene En Tu Casa Que Hay Allí Que Es Símbolo De Algo Que Le Interesa Al Enemigo Algunos Siguen El Patrón De Los Abuelos Del Papá O De La Mamá Del Bisabuelo La Tradición Del Rancho Del Pueblo Libérese Usted Ya No Está En Ese Lugar Cristo Lo Saco Arránquese Lo Que Sea Borrese Lo Que Sea Y Comience Una Nueva Vida Una Dependencia Total En Jesús Ahí Donde Está Oro Y Por Favor Haga Un Ejercicio Si Lo Quiere Hacer Lleve Sus Manos Hacia Sus Ojos Y Dígale En Fe Espíritu Santo Pon Colidio Mis Ojos Guarda Mi Mirada Guarda Mis Ojos No Permita Que A Través De Estos Ojos Entre La Luguria La Pornografía Los Malos Deseos Hoy Reprendo Cancelo En El Nombre Poderoso De Jesús Se Termina El Que El Enemigo Use Tus Ojos Para Cumplir Su Propósito Espíritu Santo Cancelo Cancelo Todo Malo Hábito Yo No Sé Qué Cosa Está Mirando Qué Cosa Mira Pero Hoy Lo Cancelo En El Nombre Poderoso De Jesús Y Nunca Más Habrá Interés De Ver Absolutamente Nada Que No Sea Conveniente A La Salvación De Tu Alma Señor Amado Renunciamos En Esta Noche Si Puede Abrir Tu Boca Abra Y Declara Yo Renuncio Yo Renuncio Hágalo Como El Más Pecador No Lo Haga Como El Más Santo Diga Yo Renuncio Porque De Alguna Manera El Diablo Ha Intentado Yo Renuncio Renuncio A Toda Oferta Que El Renuncio A Toda Oferta Que Pueda Traer A Mi Vida Hoy Cancelo Por La Palabra En El Poderoso Nombre De Jesús Toda Maldición Generacional Las Maldiciones De Mis Abuelos Tatarabuelos De Mis Padres Yo La Cancelo En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Rompo Con Todo Cordón Ombilical De Maldiciones Generacionales Lo Día Cortó Ese Cordón Ombilical Pero Hoy El Espíritu De Dios Lo Corta En Las Esferas Espirituales Yo Te Declaro Libre En El Nombre Poderoso De Jesús Ninguna Maldición Ninguna Iniquidad Te Seguirá Declaro Que El Bien Y La Misericordia Te Seguirán Todos Los Días De Tu Vida Vas A Triunfar En La Vida Vas A Celebrar Vas A La Maldición Te Castra Las Bendiciones La Maldición Te Roba Las Bendiciones La Maldición Te Hace Estéril Levante Sus Manos Declaro Que No Habrá Más Estérilidad En Tu Casa En Tu Familia En Tu Vida Ni En Tu Descendencia Alabado Sea El Nombre Poderoso De Jesús Vamos Levante Sus Manos Ahí Donde Está Todo Lo Que Mis Abuelos Sembraron Mis Abuelos Mis Padres Todo Lo Que Sembraron Toda Maldición Vamos Repita Toda Maldición Toda Iniquidad Todo Lo Que Me Ha Perseguido Nunca Más Me Perseguirá Hoy Renuncio Hoy Lo Corto Hoy Me Declaro Libre Escucha Bien Satanás Me Declaro Libre En El Poderoso Nombre De Jesús Por Por favor Ahí Donde Está Piensa En Esto Tiene Problema Con Alcoholismo Piensa A ver Quien En La Familia Tiene El Mismo Problema Te Digo Eso No Es Normal Fuiste Violada O Violado Abusado Piensa Bien Quien En La Familia También Lo Sufrió Y Si Usted Dice Pastor No 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 Nadie Entonces Si Aconteció El Diablo Quiere Establecer Un Precedente Pero Tú Lo Puedes Cancelar Porque En El Nombre Poderoso De Jesús Puedes Romper Con Todo Esto Tan Solo Declarando Y Diciendo Que En Tu Descendencia No Habrá Violaciones No Habrá Abuso En Mis Generaciones No Sucederá Lo Que Sucedió Conmigo Porque Hoy Yo Rompo En El Nombre Poderoso De Jesucristo De Nazaret Y Yo Me Dejaro Libre De Toda Maldición De Toda Iniquidad Alabado Alabado Ser Nombre Poderoso Jesús Todo Lo Que Dios Ha Determinado Para Mi Vida Oh Yo Lo Voy A Recibir Yo Lo Voy A Celebrar Con Gozo Con Paz Con Alegría Especialmente En Este 2024 Yo declaro Espíritu Santo Que Nada Detendrá Las Bendiciones Que Están Pautadas Ya Para Mi Mi Casa Mis Hijo Mi Familia Este Año Será Diferente Este Año Veré Tu Gloria Veremos Tu Favor Espíritu De Dios Gracias Levante Su Mano Ahí Donde Está Sabe Hay un Problem Serio Que Se da En La Familia Muerte Prematura Prematura En Accidente En Pleito En Violencia Si Usted Identifica Eso Rómpalo En El Poderoso Nombre De Jesús En El Poderoso Nombre De Jesús Todo Lo Que Dios Te Revela Sácalo El Señor Le Dijo A José No Van A Avanzar Hasta Que No Saquen El Anatema O Sea La Maldición Y La Maldición Entró Por Una Mirada En El Caso De Acán Y En El Caso De Mucha Gente Ese Ciclo Repetitivo De Adulterio Entró Por La Lujuria De Los Ojos En Los Bisabuelos En Los Abuelos Tatar Abuelos En Los Padres Pero No Seguirá En Tu Generación Porque Hoy Se Rompe Porque Se Rompe En Las Esferas Espirituales Están Rompiendo Se Están Deshaciendo Las Cadenas Que El Diablo Traía De Generación En Generación Ahí En Tu Familia El Otro Dato Interesante Que Al Diablo Busca O Que Le Interesa Es La Pobreza Es La Miseria Que Nunca Te Supere Que Aunque Llegue A Los Estados Unidos Viva Pobreza Viva Miseria Que El Mismo Diablo Te Retriegue Y Te Diga Mejor Te Hubiese Quedado En Tu País De Origen No Viniste A Nada A Esta Nación Porque No Importa El Oro Y La Plata Que Te Rodea El Diablo Te Dice No Vas A Prosperar Pero Dios Levanta Mi Voz Y Me Maldición De La Pobreza De La Miseria De La Ruina Hoy Yo Declaro Y Profetizo En El Poderoso Nombre De Jesús Que Desde Esta Noche En Adelante Todo Lo Que Reciba Se Multiplicará Caminará Con Gracia Y Favor Del Dios Eterno Alguien Reciba Esa Palabra En El Nombre Poderoso De Jesús Si Esta Casado Tiene Tu Hogar Tu Familia Escucha David Sembró Una Maldición En Su Casa Eso Dijo El Profeta Natán Acán La Sembró En La Congregación Usted No Solo Tiene Autoridad Para Cancelar En Tu Vida Tiene Autoridad En Tu Casa Tiene Autoridad En Tus Hijos Y Ahí Donde Está En Treinta Segundos Libera Tu Hogar Libera Tus Hijos Ahí Padre Yo Rompo Rompo Con Esto Con Aquello Con Lo Otro Si Pensamientos Sexuales Desviado Inmoralidad Impureza Sexual Allí Droga Pornografía Todo Todo Alcoholismo Ahí En El Hogar Se Rompe En El Nombre Poderoso De Jesús Ordeno A Todo Espíritu Inmundo Salir Fuera 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 En En El Nombre Poderoso De Jesús Espíritu De Dios Oro En Favor De Cada Hogar Cada Familia Representada Aquí En Esta Noche Oh Espíritu Santo Se Termina La Violencia Doméstica Eso Que Viene De Generación En Generación Alguien Diga Lo Cancelo En El Nombre Poderoso De Jesús No Habrá Violencia Doméstica Levante Sus Mano Declaro Que En Tu Casa Habrá Paz Habrá Bendición Habrá Presencia De Dios En El Nombre Poderoso De Jesús Te Bendigo Te Bendigo Voy a Estar Aquí El Sábado Ojalá Y usted Pueda Venir Yo sé Que Los Sábados Es Un Poquito Difícil Porque Al Otro Día Temprano Estamos Aquí En La Iglesia Pero Si Yo Puedo Venir El Sábado Usted También Puede Venir El Sábado Si Yo Puedo Venir Domingo La Mañana Y Si Yo Me Voy A Tacoma Debería A Tacoma Conmigo También Y Si Yo Regreso A las Seis De La Tarde Usted Debería De Regresar También Pero Este Fin De Semana Siento Muy Fuerte Esto Quiero Orar Y Voy a Por La Cartera De Cada Uno De Ustedes Pero Escúchame No Me Tiene Que Dar A mí No 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 Tranquilo Usted La Va A Sostener En Su Mano Y Sobre Eso Va A Haber Un Rompimiento Terrible Vamos Manos Arriba Manita Arriba Diga Y Ese Demonio De Pobreza Y De Miseria Saldrá A patada En El Nombre Poderoso De Liv No Me Mire Chico Alguien Está Aquí Todavía Y Si Tú No Lo Haces El Pastor Rosegra Está Aquí Bueno El Pastor Rosegra Libre Hay Alguien Libre De Maldiciones De Iniquidad Las Cadenas Del Pecado Fueron Fueron Rotas Pero dame Dame Cinco Segundos Si una Canasta Se puede Bendecir Dije Conmigo La cartera También puede Ser Bendecida Si Él Bendice Una Canasta Con mayor Razón Va a Bendecir Tu Cartera Y Si Tienes Fe Trae Vacía Para Que Se Vaya Llena Dios Es Bueno Cómo Me Alegra Ver Esa Familia Mi Hermano Luis Qué Alegría Verlo Impresionante Gente De Batalla De Guerra Lo Vi Hace Un Momento Atrás Nunca En La Vida Olvido Aquí Invitación Con La Pastora Un Hermoso Lugar Muchas Gracias Hay Cosas Que Marcan Y Marcaron Nuestra Vida Que Dios Lo Bendiga Nunca Hemos Dejado De orar Por Esa Familia Que Está Marcada Por Dios A ver Cuántos Son Libres En esta Noche Yo Soy Para Qué Para Qué Para Para Qué Para Y Para Qué Más Para Para Usar Tiene que Enseñar Al vecino Por Sacarla No De Gozo No De Alegría Cambia La Tiene que Cambiar La Cambia La Cambia Vamos Sobre Aleluya